Estamos en camino a estar más cerca de cómo piensa Dios cada día. Por eso la homosexualidad ya estamos aceptándola y no tenemos problema con ella. Vamos en camino, pero el proceso de conocer a Dios, la humanidad, lejos de que ahora estamos más lejos de él y que nos vamos a acercar al etanismo o a lo que sea, yo pienso que estamos más cerca de vivir una vida espiritual más real y más cerca de Dios. No, no, no. Que puedan estar en la misma conversación. Pero yo pienso que debatir tiene la connotación de ganar. Y ahí es lo que yo no me siento cómodo ahí. Sí, sí. Maybe debatir no es la palabra perfecta. Yo pienso que conversar porque ni siquiera se conversa. Sí, sí. Yo lo digo más bien porque nosotros como seres humanos, la única forma de nosotros evolucionar es teniendo estas conversaciones. Y no tan solo con el tema de Dios. Hay otros temas que ahora mismo son tabú que por todo este wokeness y todo ser politically correct, no estamos teniendo conversaciones que deberíamos sentarnos a hablar. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, eso nos lleva a que para mí el problema que causa eso es que la gente se acostumbra a vivir de esa forma y no las tienen con ellos mismos. Entonces, ahí es que se jode la cosa porque tú ni siquiera te has sentado a hablar contigo, caballo. ¿Entiendes? Eso no sabes bien ni lo que tú piensas ni nada, pero nada. Sí, sí. Cuando tú hablas, tú mismo te escuchas y cambias de opinión y dices, maybe eso es lo que yo estaba pensando. A mí, en conversaciones, yo me he dado cuenta que yo pienso diferente a lo que yo pensaba antes de hablar. Yo me he clavado yo mismo hablando. Y yo, wow. Cambié. Yo espero que eso me pase a mí aquí de alguna manera. Vamos allá. Vamos a ver. Antes de empezar, quiero agradecerle por venir a Soy Un Glitch Podcast. Estamos aquí con John Michael. John Michael, gracias por estar. Yo no sabía que habíamos empezado a hablar. Sí, ya empezamos. ¿Hace ratito? Ya empezamos, ya empezamos. Wow. Así es, hermano. Muchas gracias. John Michael, a los que no saben de mi audiencia, es un ilusionista, ¿tú te lo consideras? Sí. Yo soy un ilusionista y un comunicador. Motivacional. O sea, es un motivador reflexivo en lo que soy. Y un motivacionista, ¿sabes? Hago magia. Y un creyente de Dios y cristianismo es tu... El cristianismo es mi camino de espiritualidad. Ok. Muy buena forma de ponerlo. Sí. Yo antes, antes de empezar con la conversación, yo antes quise cuando era pequeño ser mago. ¿De verdad? Y me regalaron un kit de esos que venden cuando uno es pequeñito. Y aprendí dos o tres cositas. Te puedo hacer un truquito de carta. A mí al final te hago un truquito de carta ahí a ver si me lo puedes descifrar. A mí siempre me gustó la magia, pero el internet no era tan accesible cuando yo crecía. Así que cuando el internet llegó y empecé a adentrarme, pues eso fue una catapulta. Y honestamente a mí me fascina la magia. Me encanta. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Es una cosa... Es vivir en la infancia. Sí, a mí me fascina. Antes de irnos en esto, ¿qué tú piensas de los magos que hay hoy día? ¿Qué tú piensas que es tú como que tú go-to, que te inspira? Mira, esta persona me inspira. Honestamente, en el último tiempo ya los magos no me están inspirando mucho. Yo pienso, por lo menos yo que no soy mago, yo no veo a alguien como antes. Bueno, David Blaine, lo que está haciendo David Blaine está fuera de control. Él tiene un show en Las Vegas ahora que probablemente es el show más sacrificado de un humano en lo que existe de la humanidad. Pero él hace como unos stunts. Él es un stunt artist y un stunt illusionist también, más hace magia tradicional. Anyways, David Blaine está poniendo la magia en un estándar extraordinario. Sin embargo, a mí me encanta la magia, pero me siento incompleto solamente haciendo magia. He buscado inspiración en otros artistas, en comunicadores, en gente que tiene la audacia de comunicar ideas profundas de forma simple. Así que he buscado más inspiración en ese tipo de artistas recientemente. No tengo ahora mismo una persona. ¿Cuánto años tú tienes? 27. ¿27? 27 años. ¿Cuánto años tú me pones a mí? ¿33? ¡Diablo! Tengo que cuidarme mejor, debo echarme crevitas en la cara. Yo. ¿24? Tú eres menor que yo. Pues está bien, a mí me va a poner en 35 y 36 años todo el tiempo. ¿Y te ponía eso? ¿Por eso? ¿Y te pongo eso? ¿35, 36 años? Yo creo que la barba también nos da un poquito de... Bueno, a mí... ¿Qué voy a hacer? Esto es lo que tengo. Sí, sí. No puedo hacer más nada. Pero 33, yo creo que es lo más alto que me han puesto a mí. Ah, yo estoy curado de fantasía. Me han puesto de otro... Mira, John Michael, quiero... Antes de empezar, quiero establecer por lo menos el fundamento de... de la conversión que vamos a tener. Yo me considero... No te hace lo que considero. Déjame primero contigo la pregunta que te voy a decir. Luego te digo de dónde vienen mis creencias. Cuando tú hablas de Dios, me dijiste que tu camino de la espiritualidad es el cristianismo. Cuando tú hablas de Dios, ¿a qué tú te refieres? Ese es el término más ambiguo, ¿no? Dios es el término más ambiguo, más coloquial. Pero la fuerza, el espíritu, el origen, la trascendencia, lo trascendental. Yo creo que para mí, yo hablo de Dios en lo que trasciende la experiencia biológica. Puede ser. ¿Lo ves como una fuerza más bien? ¿O lo ves como lo pone la Biblia en el sentido de un rey que está en los cielos? No, no, yo hice un video reciente de eso. No sé si lo viste. El problema que nosotros tenemos al acercamiento a Dios es verlo como un humano. Entonces, decimos que Dios es espíritu constantemente y lo tratamos como un humano. Y eso yo pienso que es lo que distancia a mí. Y a mí, yo estudié teología de bachillerato. Y a mí me jodió demasiado. Porque ese antropomorfismo de ver a Dios como un humano, yo no quiero saber de ese Dios, brother. Pero la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No estás de acuerdo con la Trinidad? Para mí es un tema completamente irrelevante. Porque para mí eso es una conversación religiosa que no tiene nada práctico en mi vida y que no me ayuda ni me desayuda en mi relación con Dios, en lo personal. Yo no, lo estudié, claro, lo estudié y lo puedo hablar del tema. En mis tiempos de bachillerato tenía esas, ¿verdad? Pero en la actualidad no, yo no quiero hablar con cristianos conservadores, ni me interesa. Pero tú te consideras, de las entrevistas que yo viste, te consideras un cristiano conservador. Yo me considero cristiano, yo soy cristiano. Pero no creo que sea conservador ante el resto de la gente conservadora. Pero no me importa si soy conservador, yo soy lo que soy y ya. Si eso es conservador o no es conservador, pues fine. Yo creo, en mi conocimiento, no soy conservador. Pero who knows? Conservador es relativo a quien es menos y más, es muy difícil. Sí, es muy ambiguo. Pero hablando de Dios particularmente, yo creo que Dios es la trascendencia. Es lo que, es lo, es lo, es el próximo layer. Es lo que no puedo explicar. Es lo que a mí me hace vivir una experiencia en mi humanidad un poco más allá de química orgánica. O sea, yo me, yo no creo que la experiencia humana y la vida, no solamente la experiencia humana, la vida, es química orgánica nada más. Yo creo que hay una... ¿No crees en la evolución? Sí, yo creo en la evolución full. Claro. Simplemente que pienso que no es un proceso, no fue un error, no fue una casualidad. Aleatorio. Ajá, exacto. Pero no crees que nosotros, o sea, las religiones, cualquiera, ha evolucionado a través de los años. 100%. Hay muchas cosas que ellos no explicaban, que ahora se lo adjudicaron a Dios. Se lo adjudicaron a Dios. ¿No crees que todavía el posicionamiento de Dios o nuestra necesidad de creer en Dios es que todavía no hemos evolucionado lo suficiente para tener toda la respuesta? ¿O piensas que nunca vamos a llegar a esa respuesta? No sé si vamos a llegar a la respuesta y pienso que aún sabiendo la respuesta, porque hoy tenemos un montón de respuestas que no teníamos antes. Para mí, Dios no es algo que yo descubro o que yo le adjudico al no saber. Para mí, Dios es una experiencia. Yo experimento la vida. Esto que estamos viviendo, para mí, es una experiencia trascendental y espiritual. Y me cuida en la naturaleza. O sea, yo no puedo separar como que Dios es espíritu por allá, la naturaleza por acá. Para mí está todo junto. O sea, por eso es que la vida está viva y no está muerta. Pero es peculiar porque tus puntos de vista no son exactamente los mismos que van por el cristianismo. Entonces, ¿por qué te considera? Ah, gracias. Eso es verdad. Esto es más parenteísmo que otra cosa, ¿no? Es porque las enseñanzas de Jesús y lo que Jesús predicó y la vida de Él, yo no... Yo pienso... No estoy 100% seguro. Pero yo pienso que Jesús no era un humano como yo, ni como tú. Esa es la razón por la cual yo soy cristiano. Yo creo que Jesús era como Dios sería un humano, como el role model para mí. Entonces, pues por esa razón me considero cristiano. Sin embargo, lejos de pensar que el cristianismo es la única religión, la única forma de acercarse a Dios y que Dios solamente se ha manifestado en Jesús, nada de eso. Simplemente que yo soy víctima de mi cultura y que estudiando religiones, el cristianismo, en esencia, me ha parecido fascinante. El acercamiento a Jesús. O sea, Jesús me transformó mi vida realmente. Yo viví una experiencia de transformación espectacular que no acaba nunca, pero es muy real. Tú puedes pinpoint ese momento de... No, pero no un día. El momento. Ese proceso. Me acuerdo. Me acuerdo y es la cosa más violenta de mi vida. Es lo mejor de mí. O sea, yo no tengo ni forma de explicarlo. Y lo mejor es que mi proceso particular no fue como que instruido por nadie. Yo no tenía un mentor, ni un pastor, ni... No te criaste... Me crié, no me crié con... Como que sí me crié con la... Con la doctrina del cristianismo. Sí y no. Como que era bien importante, pero no es que íbamos para la iglesia todo el tiempo, ni mis papás tenían unos protocolos en la casa cristiano. Bueno... Yo me crié normal en ese sentido. Pero... Pero sí me criaron como que Dios existe y es así, 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 así. Y... Cuando se acordaban, pero... Sí, sí, sí. Y... Semana Santa se acordaban y... Eran cristianos evangélicos. So... No eran... No era tanto así como Semana Santa católico, sino era... No sé. Por una fiebre o algo así, no sé. Le daban fiebre de ir a la iglesia. Sí, sí. Which is fine. Este... Y yo recuerdo que a mis 16 años, ya yo tenía... Ya yo... Yo me creí un adulto. Yo me creí un adulto toda mi vida. Y... Dije, espérate un momento. ¿Qué hacen los adultos? Los adultos van para la iglesia. Y yo tenía carro a los 16. So yo solo fui para una iglesia que estaba por casa. Y me senté allí. Y yo tenía negocio propio, los diseños. So yo me creía todo un don. Yo crucé mi pierna a mis 16 años así a escuchar al pastor porque... Para mí, en mi mente, era como un guille. Como que ya yo soy adulto, pero soy para la iglesia. Y iba a los miércoles porque pensaba que los domingos era... Los domingos para la iglesia, papi. Los domingos yo tengo cosas más importantes. Pero miércoles no, ¿no crees? Miércoles no, porque... No, no sé. Miércoles ibas, olvídate. Y iba a los miércoles, empecé siguiendo los miércoles. Y mi mamá me decía, coño, este muchacho está yendo para la iglesia solo los miércoles. Y así fue conociendo. Después me mudé para San Juan, empecé a ir a una iglesia en San Juan a conocer. Y ahí fue como que tuvo un proceso de transformación espiritual mayor. Y después me dio con estudiar y bla, bla. Y ahora pues estoy aquí. O sea, mi fe ha cambiado demasiado. Mi fe no es la misma hace 10 años atrás. Pero tu fe es peculiar porque tu fe es... A las conclusiones que tú has llegado. Claro, porque esa es la fe que tiene que tener todo el mundo. Pero exacto, ese es mi problema. Que no todo el mundo... Todo el mundo ve la Biblia como si fuera un texto... De hechos. Y eso es que son hechos. La Biblia son hechos para mí. Ahora, no tienen que ser verdad porque sus verdades no son las mías. Pero son hechos porque son sus verdades. Sí. Son sus verdades. Es un tipo de verdad. Hay tres tipos de verdad. La verdad espiritual, la verdad política y la verdad de hechos. Pero yo me refiero hechos en el sentido de que... El hecho... Este es agua. Eso es un hecho. Pero yo no puedo interpretar esto de diferentes maneras. Sí, lo puedes hacer. Es un hecho. Es agua. H-O-O. Ah, bueno, pero puedes interpretarlo como que es aliento, como que es refrescante. Eso es real. Eso son... Pero en esencia es agua. Esas son diferentes analogías que yo le puedo dar al agua. Y descripciones, sí. Y descripciones. Pero el hecho no cambia de que sigue siendo agua. Y hay gente que ve la Biblia como si fuera hechos. Hay versículos que ellos no cogen literalmente como dice el versículo. O ciertos versículos porque hay ciertas contradicciones dentro de la misma Biblia. Que me parece que es lo mejor que puede pasar. Las contradicciones en la Biblia... A mí me parece que las contradicciones en la Biblia es lo que hace la Biblia... En parte, yo veo la divinidad en las contradicciones. Porque es la experiencia humana de diferentes personas ante lo divino. Y no todos vamos a entender lo divino de la misma forma porque nadie te libra de tu cultura ni a nadie me libra a mí. Y entonces yo vivo una experiencia con Dios y tú vives la tuya y tú la ves diferente y yo la diferente y las dos coexisten en el mismo texto bíblico. Eso es fascinante. Eso es fascinante. Ahora, ¿cuándo se convierte en problema? Cuando tú ves la Biblia como que Dios le escribió a mano. No, porque si Dios le escribió a mano se está contradiciendo. Dios no le escribió a mano. La escribieron gente pensando sobre Dios, viviendo su interpretación de lo divino como tú vives la tuya ahora mismo y como yo vivo la mía ahora mismo. Sí, pero vamos a entrar en ese argumento. La gente piensa que los, si no me equivoco, son profetas que estuvieron a través de los tiempos... Hay de todo, hay de todo. No solamente hay profetas. Escribiendo la Biblia, diferentes manifestaciones... Experiencias. Es que también no todos los libros de la Biblia son el mismo género literario. O sea, tú tienes ahí poesía, tienes los evangelios que son un orden cronológico de la vida de Jesús, tienes cartas paulinas que son cartas de Pablo hacia una comunidad que están contextualizadas desde lo que Pablo quería decirte a ti. Y tú aprendes de cómo este hombre manejó estos problemas allá. Y ya, eso es todo. Tú lo ves más por la experiencia que tuvo cada uno. No lo ves más por los hechos de que fue escrito, de que Adán y Eva fueron las primeras personas del mundo. Bueno, para mí ese texto bíblico de que Adán y Eva, del Génesis, es un texto inspirado por Dios. Y yo no creo que Adán y Eva eran personas, o no sé si eran personas y no me importa. Pero que sea inspirado por Dios es que su género literario no es literal. O sea, eso no es hechos realísticos. Para mí es una poesía de cómo interpreta esta persona el principio de la vida. No es que, o sea, para mí no está pensando. Yo no pienso que eso es un orden cronológico real de cómo pasó. ¿Qué yo veo ahí? Que Dios creó la humanidad hoy en el siglo XXI a través de la evolución. Y el humano tiene este poder decisional de coger entre el bien y el mal y está viviendo su experiencia de vida. Hay un montón de poesía que Dios se enojó, que se escondió. No es que nada de eso sea cierto, es que es una interpretación del autor poética. ¿Me entiendes? Y yo lo veo chulísimo. Y lo que puedo aprender de ahí, para mi vida, gloria a Dios, y lo que no me haga sentido, lo desecho. Lo que yo pienso que sea un problema de... Pero es una creencia bien peculiar porque yo diría que el 90% de los cristianos no creen así. Por eso yo pienso que el 90% de los cristianos están equivocados. Y están equivocados porque no nos enseñan a pensar así. Y está bien. ¿No crees que por tu background teológico? ¿Que has podido llegar a esas conclusiones? ¿Que has podido ser un poquito más open-minded en ese sentido? Creo que tiene que ver por mi deseo de buscar la verdad. Porque mis compañeros de clase no piensan como yo, muchos de ellos. Pero yo he sufrido lo que tú no tienes idea por tratar de entender la fe. Y cuando llegué al final me di cuenta que no la entiende nadie. Y cuando acepté que no la entiende nadie, ahí me liberé. Ahí me liberé. Y vivo mi interpretación de la fe. Ahora te voy a decir mis creencias. Yo antes, yo me crié en una familia bien creyente. ¿Católica o evangélica? Both. Mis padres son divorciados. Mi mamá era evangélica, ahora son pentecostales. ¿Puedo mover esto? Sí, muévelo, tranquilo. Es que como que me sacaba, no sé por qué, perdóname. Es que normalmente está aquí. Ah, bueno. Es que está mal. Sí, sí. Mi mamá es evangélica y mi... Pero ahora son pentecostales y mi papá es un católico. So, tuvelo, dice, vi a Cruz y llegué a ser pastor en algún momento. Llegué hasta a convertir personas que pasaron al frente. Ya. Pero siempre tenía esa inquietud de que a mí muchas cosas no me tenían sentido. Yo estaba igual. Primero por la iglesia que me crié. No te voy... Te voy a decir el nombre después. Fuera de la cámara lo podemos hablar. Sí. Que no... Es una iglesia que no es normal en el sentido de que tú vas, te sientas, recibes el pan. Es como... Es como un show. ¿Ya? Es un show gigante. Eso está bien pegado. Sí, es como... Hostio. Como lo que yo hago. Todavía. Es... Yo siempre he dicho que el truco de ellos es que son unos motivational speakers que usan la palabra de Dios para sacar algo en beneficio de eso. Discúlpame. Y yo no tengo problema con eso. Ahora. Espérate. Después que tú no uses la palabra de Dios como... Como que es una verdad absoluta y que tú tienes... O sea, mi problema es el sometimiento. Porque ahora... ¿Cómo que verdad? La palabra de Dios supone que es absoluta, ¿no? Porque es Dios. Yo no sé dónde está. ¿Dónde está? O sea, para mí la verdad absoluta... Puede estar en los diez mandamientos y en cosas que se caen de la mata. Pero decir que alguien sabe cómo piensa Dios completa y absolutamente me parece una aberración a mí porque... Pero los cristianos dicen que el pensamiento de Dios es la Biblia. Ahí es que está el manual de la vida. Yo pienso que vamos en camino a estar más cerca de cómo piensa Dios cada día. Por eso la homosexualidad ya estamos aceptándola y no tenemos problema con ella. Vamos en camino. Pero el proceso de conocer a Dios, la humanidad, lejos de que ahora estamos más lejos de él y que nos vamos a acercar al ateísmo o a lo que sea. Yo pienso que estamos más cerca de vivir una vida espiritual más real y más cerca de Dios. O sea, yo pienso que no acaba. ¿Ves? Vamos por ahí. Pum, pum, pum. La Biblia. Nosotros. Y ahora mismo que, si tú te das cuenta, hace cinco años atrás el tren era el ateísmo. Full. Ahora es la meditación, la espiritualidad, una espiritualidad que está pegada y vamos para allá porque estamos conociendo un Dios de bondad. Déjame contarte mi historia. Vamos para allá. Vamos para allá. Yo me crié así, este, cristiano, religioso, pero nunca me tuvo sentido y me rebelé, por el ambiente que me crié, me rebelé y me convertí 100% ateo. Yo no creía y yo siempre he sido un hombre de ciencia. A mí me encantaba la física desde pequeño. Mis primeros libros que yo me leí fueron de física, de Stephen Hawking, la teoría de... ¿Y aún así seguías en la fe y todo? No. ¿Eso fue después que te fuiste? ¿Que empezaste a leer eso, no? No, fíjate, seguía así, sí. Pero era porque era la iglesia, como que iba y pues... Pero ya lo hacía automático, no era como que algo que ya sentía yo de creencia. Ya me aferré mucho a la ciencia, a la física y todavía hasta el día de hoy me considero una persona científicamente orientada antes de tomar cualquier decisión. Eso está bien. Pero cuando pasó eso me convertí en 100% ateo. Stephen Hawking tiene un libro de por qué Dios no es necesario para crear el universo. Ajá. So, me fui en esa tendencia. ¿Pero tú tienes el nivel de fe que tiene ese macho en su pensamiento? Porque, o sea, él tiene una fe del carajo también. Stephen Hawking. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque él está vertido hacia lo que él cree que deba haber pasado. Porque la verdad es que nadie sabe. Y eso es completamente bueno. Ahí fue que llegué a mi conclusión. Cuando dentro de mi experiencia como ateísmo, yo dije, pero es que esto es lo mismo. Yo estoy haciendo, yo creo que no hay nada. Y se comporta como un culto al ateísmo hasta cierto sentido. Absolutamente. Por eso me considero ahora agnóstico. Porque yo pienso que nosotros los seres humanos, en ese search de la verdad, y puede que cambie después. Yo estoy en ese search de la verdad. Yo quiero encontrar mi verdad. Yo encontré la mía. Pero tengo que decirte, y no quiero que te pase lo mismo. Yo caí en una depresión, caballo. De tres pares. La depresión más... Yo no soy un hombre que padece depresión, gracias a Dios, y no tengo problema con el que lo padece. Pero yo caí en una depresión de tres meses y medio. Me duró siete, ocho. Pero tres meses y medio casi sin salir de mi casa. Horrible. ¿Por qué? Porque cuando tienes la certeza de tu fe, de que esta es mi fe, y te das cuenta que tú mismo no la crees. Lo que tú llevas creyendo por años. Yo había enseñado. Estuve en identidad, en cierto sentido. Exactamente. Y se te rompe. ¿Qué pasa? Por eso es que yo soy una persona que incomoda tanto a los cristianos. Porque lo que ellos tienen como algo certero, yo les doy un cantazo. Y yo sé lo que ellos sienten porque yo lo sentí. Y yo no quería escuchar gente hablando lo que yo estoy hablando hoy. Pero es lo que yo creo que es la verdad. Tengo que ser vocal con lo que yo creo que es real. Porque si no, más abajo se van a... Yo quiero decirle a los cristianos que están sufriendo porque no les hace sentido su fe. Que dejen de luchar con eso. Que pueden tener una fe sin que haga sentido. Porque yo tengo fe en Dios. Y tengo una relación con eso, con aquello, con lo que sea. Y no lo entiendo. Y no sé cómo es. Y no lo puedo definir. Pero creo que está. Y creo en la trascendencia y la vivo. El experimento. Papi, el experimento de mil formas extraordinarias. Yo no creo que... Y digo, espérate, esto es emocional. ¿Y qué pasa? Porque Dios está en tus emociones. Dios está en todo y todo está en Dios. ¿Por qué queremos separar la experiencia de la vida? Y si Dios diseñó todo para que no tenga que ver ninguna cosa espiritual ni nada. Sino que esto es todo. Y esto es parte de Él. Porque estamos vivos. ¿Ves? En la biología de la vida, el mundo está vivo. Yo creo que Dios está ahí. En Él. ¿Por qué queremos la materia despegarla de Dios como si fuese algo malo? Eso yo creo que viene de esta idea de la carne. Porque la carne no, Dios sí. Porque también la iglesia y la Biblia... Porque tiene muchos el tabú de masturbarte, el tabú del sexo, el del matrimonio, todo eso. ¿Quieres hablar de esas cosas ahora? Las tengo apuntadas. Vamos encima. Dame un momentito, dame un momentito. Este... Sorry, yo siento que estoy aquí un poco harsh, perdón. No, 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 tranqui, tranqui, me gusta. No quiero ser, no quiero tampoco estar ahí. Me gusta, me encanta, me encanta, me encanta. Este... Ah, pues mi punto era que me considero agnóstico. Porque pienso que nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad suficiente para poder llegar a esa conclusión de que existe o no. Pero me inclino más al ateísmo en el sentido de que yo no pienso que hay una vida después de la muerte. Yo no pienso que hay un cielo, un infierno. Yo pienso que esto es y tú debes hacerlo mejor con lo que es esto. Yo entiendo eso que dijiste, pero quiero retar ese pensamiento. Cuéntame. Si no hay vida después de la muerte y no hay infierno ni cielo, ¿Por qué no podemos vivir esta vida que tenemos en una relación con Dios si queremos? En el sentido de que, para mí... O sea, yo pienso, con mucho respeto, que tú estás arrastrando, que es inevitable, yo lo arrastro también, cuéntame, no hay forma, que estás arrastrando el teísmo que aprendiste en la iglesia y ese es el que sigues rechazando. ¿Entiendes? Y por eso es que dice, yo me inclino más al ateísmo porque no creo en la vida después de la muerte, pero es que esa idea de que el teísmo tiene que ver con la vida después de la muerte es una idea que tú tenías antes. Pero en otro tipo de teísmo... Por ejemplo, hoy, yo no sé si hay vida después de la muerte. Hoy. Y no sé. Y soy cristiano. Y quiero que haya vida después de la muerte. Pero no condiciono mi relación con Dios y mi fe a que haya vida después de la muerte porque si no hay vida después de la muerte, esto fue lo que Dios quería, que no hubiese vida después de la muerte porque en mi fe Dios diseñó la vida. Y mi experiencia de vida es una experiencia divina cual vivo agradecidísimo de Él por eso. ¿Esto sería el equivalente al cielo? No. No sé. No. No. Esta es la vida. Esta es la vida. Y Dios la quiso así. Y si no hay vida después de la muerte, es porque era lo mejor. Porque Dios lo sabe todo. Porque la poca bondad que yo tengo, Él me la ha dado. Y si hay vida después de la muerte, es porque eso era lo mejor. So, no sé y no tengo que saber porque yo soy humano nada más. Yo soy humano nada más. Esa pregunta, mi responsabilidad como humano es hacer lo mejor que yo tengo en lo que tengo. Si hay vida después de la muerte, gloria a Dios. Si no hay, gloria a Dios también. Ya la vida esta es una razón para mí suficiente para vivir agradecido y ser la mejor expresión de humanidad en agradecimiento a Dios y en agradecimiento a mí porque yo pienso que Dios está en mí, Dios está en ti. So. Eso es un tema que me encantaría tocar más. So, yo creo que como Dios está en mí, Dios está en ti, si hay vida después de la muerte, gracias. Si no hay vida después de la muerte, gracias como quiera. Este, o sea, si mañana me matan, caballo, yo viví. ¿Tú sabes las cosas espectaculares que yo he hecho? Que las disfruto. Que ya, esto es un regalo. Esto es un regalo glorioso. For me, si no, y vivo, le doy gracias a Dios por esto. Gracias. Esto no es un chiste para mí, esto no es una casualidad. No es, no, no somos un producto desde la sal. Para mí hay, para mí hay la trascendencia y vivo agradecido de esa cosa. Mencionaste que nosotros somos Dios. Dios está dentro de nosotros. Que Dios está en nosotros. En nosotros, está bien. De ese pensamiento quiero, quiero abarcar, porque sí, tengo mis tendencias de ateísmo, pero he tenido otras experiencias más profundas de cuando he ido creciendo y también se la, se la doy mucho a los, a los psicodélicos. Yo pienso que los psicodélicos me han podido abrir la mente un poquito más en mi mundo espiritual. Brutal. Y ahora he estado más inclinado a esto del zen, de la meditación, del trend que está pasando ahora mismo, de... Y vamos para allá de cabeza. Sí. Pero, pero, a trote, a trote. Pero pienso que... Mi hijo, van a ser unos yogis. Yo sí, sí, mis hijos también, mis hijos van a ser unos yogis. Yo pienso que aunque yo tenga esa inclinación espiritual que estoy desarrollando ahora, no se traduce a mi vida este... de la realidad. O sea, la realidad es una cosa y mi experiencia hay dos universos. El universo que tú estamos viviendo ahora mismo y el universo interno que tú tienes. De ese universo, yo pienso, más inclinado a la física, que nosotros estamos hechos de los mismos componentes del universo. O sea, el mismo material que tú has creado es el mismo material que están hechos las estrellas, el sol y los planetas. Y el mismo material que estaba hecho cuando va a ser Big Bang. Los mismos componentes y los mismos elementos. Por ende, nosotros los seres humanos somos una expresión del universo manifestándose como un humano por un ratito. ¿De acuerdo? Si yo creo que... ¿Tú crees que Dios crea el universo o tú crees que Dios es el universo? ¿Cuál es tu pensamiento? Por lo menos yo creo que Dios es el universo si hay un Dios que no crea el universo, pero si hay un Dios, Dios sería el universo y si el universo está compuesto de lo que yo soy, entonces yo soy Dios hasta cierto sentido. Bueno. Y ahí me puedo basar en la Biblia en que nosotros fuimos creados. Imagina semejanza. Pues yo creo la forma para mí de definirlo es que Dios está en todo y todo está en Dios. Por ende, Dios está en mí. Y... A mí... Pero no te hace eso... Es que yo soy Dios y yo soy el de que yo soy el que tomo las decisiones y me creo yo el próximo Jesús. Es eso. Es que yo soy una expresión de Dios. Poniéndome que creo en Dios. Si Dios... Yo soy una expresión de Dios, por ende, yo me comportaría como se comportaría Dios. Pues para mí, ahí yo escucho eso y para yo saber cómo se comportaría Dios, yo veo a Jesús. Si yo quiero saber cómo Dios se comportaría, la vida de Jesús. Eso es lo que yo hago. Y la vida... Y vivir como vivió Jesús está cabrón. Es difícil. Es difícil. Es bien difícil. Lo que yo hablo, la gente que me sigue, yo Michael Colon en Instagram y todo el lado. Yo Michael Colon en mi website, yo Michael Colon en Instagram hago espectáculos de motivación reflexiva y magia. Bueno, lo que yo hablo en mis videos no es otra cosa que el mismo evangelio de Jesús sin... sin... sin darle una connotación religiosa ni si lejos del proselitismo porque a mí no me interesa el proselitismo. No es lo que yo quiero. Si tú me hablas a mí en lo personal, pues yo te digo, mira, mi camino de espiritualidad es el cristianismo y lo vivo. Mi forma, mi forma de cristianismo. Exacto, porque es un cristianismo bien peculiar que yo no había escuchado anteriormente porque hay muchas cosas que tú no has adoptado en tu fe del cristianismo. O que las abandoné. O las abandonado. Pero yo me congrego en una iglesia, por ejemplo. ¿Que tienen esa misma creencia que tú tienes? En algunas cosas sí, en muchas otras no. Y para mí es una expresión de amor divina el yo poder coexistir con ellos y amarlo aunque ellos piensen diferente a mí y ellos saben como yo pienso porque yo lo digo en todos mis videos y lo estoy diciendo aquí y me aman igual y estamos todos cool y yo voy para allá los domingos. No voy todos los domingos. Voy los domingos que quiero ir o los que pienso que debo ir porque yo no creo que Dios me castiga ni Dios está más feliz ni está triste porque yo vaya ni nada de eso porque Dios no es un humano. Dios está en mí y el beneficio de la relación con Dios siempre es para mí porque Dios quiere lo mejor para mi vida. Mientras más vida espiritual yo tengo mejor yo estoy porque eso es lo que Él quiere pero no es que Él no se pone feliz ni triste el beneficio siempre es para mí porque Él quiere lo mejor para mí o eso quiere lo mejor para mí. Yo voy para la iglesia yo fui el domingo pasado y algunas cosas que ellos dicen yo no las creo pero algunas cosas las creo y en mi comunidad de fe si tú no crees en nada va allí y sales aprendiendo de ti y sales por ejemplo yo salí de allí y le escribí un pana mío fulano necesito que comiences a decirme las cosas que yo no quiero escuchar porque ese fue el mensaje necesitamos amigos en nuestra vida que nos digan lo que no queremos escuchar para provocar mejores conversaciones y tener una vida de comunidad real eso fue todo lo que yo hice y ese tipo es mi mejor amigo que no va a la iglesia ni nada y yo se lo dije y ya eso fue todo ese tipo de comunidad de fe yo creo que ayuda a mi vida espiritual mientras más real uno vive para mí más espiritual para mí y si eso está bien chévere y si no está bien eso es lo que yo creo a mí no me interesa que me la den yo no quiero que me la den porque ya yo me la doy ¿entiendes? ya yo me la doy ¿sabes cómo me la doy? viviendo casi yo tengo una calidad de vida extraordinaria tengo una relación de pareja formidable por más de 10 años ¿entiendes? o sea olvídate si estoy bien en la práctica en la vida en lo que yo estoy viviendo yo creo que Dios está presente y los resultados los estoy viendo en mi vida pienso y voy a challenge ese pensamiento que tienes ahora mismo todo lo que me has dicho es Dios en mi vida me ha hecho bien Dios en mi vida me ha porque esto es lo que yo creo mi vida está bien prácticamente independientemente de lo que tú creas tú sientes que tu vida está conforme con la vida que estás viviendo está contento con tu vida yo estoy contento con mi vida súper contento ahora vamos a jugar de voz alto que hay aquí y las personas que sí creen en Dios que no están contentos en su vida tú crees que es que tú crees que está pasando con ellos gracias hay personas que creen en Dios pero pasó un tsunami en Asia y mató 250 mil personas en Haití pasó un terremoto que hay gente que creía en Dios y mataron a mí ahorita yo salgo y me di cuenta que tengo cáncer y que me voy a morir en tres meses eso me puede pasar aunque yo me sé que eso era de verdad en serio ahora mismo no lo deseo no lo deseo y no quiero que me pase tú crees que es el plan de Dios entonces el plan de que mate a niños que mueren a cada rato es que ahí tú estás ahí pensando que Dios controla que Dios interviene que Dios hace para mí la experiencia de Dios para mí la diferencia de la gente que cree en Dios y los que no creen no son las cosas que le van a pasar sino como las afrontan ok so mi experiencia con Dios y mi cercanía con Él no necesariamente tiene una implicación en lo que me va a pasar tiene una implicación en cómo yo voy a afrontar lo que me pase y en que voy a tomar mejores decisiones por vivir una vida cerca de Él yo no creo que Dios interviene por eso pasan los caos que pasan entonces no sería Dios porque si Dios no puede intervenir en la realidad que estamos teniendo no sería la definición de Dios que tú tienes porque puede ser Dios mi Dios la forma que yo defino a Dios porque Dios está definido de forma en el teísmo tradicional hay intervención divina en todos los te la mayor budismo y hindúes casi todos creen en un Dios que puede intervenir el budismo no cree en eso el budismo no cree que Dios puede intervenir el budismo no cree que Dios puede intervenir en la realidad no búscalo el budismo no cree en eso y yo como cristiano he adoptado un montón de creencias budistas el budismo no cree que Dios puede intervenir en la realidad ¿cómo así? cree que Dios está como lo mismo que yo creo Dios está siempre el budismo sí Él está siempre pero no está quitando ni poniendo está siempre pero al estar tú tienes que intervenir no tú puedes estar aquí sin hacer nada estando contigo yo voy a estar yo creo que Dios Dios en mi sufrimiento está conmigo Dios en mi alegría está conmigo Dios en todo está conmigo no está quitando ni poniendo ahora espérate ¿por qué no está interviniendo? yo no tengo idea yo no sé por qué no está interviniendo o por qué no puede o por qué no quiere definitivamente una de las dos pero por qué yo no sé yo no sé por qué Dios no interviene en la realidad yo me rehuso pero interviene en tus pensamientos como quiera de poder porque tú dijiste que Dios interviene en tu manera de manejar las cosas no interviene en tu ok te voy a explicar déjame explicarte cómo yo lo creo para que no me la interprete pues tú tienes este vaso aquí ¿verdad? esta es tu vida mientras más tú cultives tu vida espiritual más oscuro se pone debería ser más claro pero whatever claramente no es como suena este digamos que yo fomentar mi vida espiritual le echo una gotita negra y mientras más vida espiritual tenga más negro se pone el agua pues mis decisiones van a cambiar porque ya mi agua está más oscura y entonces ya cuando tú la pones frente a la clara se ve diferente ya no tolera tanto el sol etcétera etcétera pero interveniste poniendo sí yo no Dios porque yo fomenté mi vida espiritual Dios siempre está en el mismo lugar esperándote siempre está ahí siempre está en el mismo lugar siempre porque está siempre eso es lo que yo creo ahora lo ves como una fuente de espiritualidad correcto que tú puedes incorporar en tu vida que siempre está en tu vida y tú puedes atenderlo como si fuera un grifo atenderlo inclinarte hacia él inclinarte hacia él mirarlo es como si tú tuvieras un hombrecito mirando al frente y de momento lo pones mirando para adentro pero intervienen hasta cierto nivel no porque no te está haciendo así está ahí está ahí si tú estás haciendo así todo el tiempo tú no estás interviniendo tú estás congelado pero estás ahí ahora está vivo como yo pienso que está vivo esa dinámica hay una cohesión espiritual que genera una cosa formidable cuando tú te relacionas con Dios que yo no creo que tiene una consecuencia que actúa en el mundo físico quitando y poniendo ¿ves? ok ahora dame un break hay algo que yo no entiendo y es que porque es un problema no un problema perdón hay una situación y es que yo no lo sé todo yo no lo entiendo todo ¿qué no entiendo? que en mi creencia Dios no interviene quitando y poniendo quitándole este tumul a este haciéndole abriéndole la puerta a que el otro y el otro pero tengo que decirte que en mi experiencia de fe he conocido muchos testimonios y muchos casos que yo no entiendo que yo me rehuso a pensar que Dios decidió que sí en ese momento como no pienso que fue un poder decisional de Dios diciendo vamos a sanar a esta que este se joda vamos a sanar a este que este se chave no como yo no pienso que es así yo he llegado a pensar que tiene que ver con uno que uno puede provocar los milagros que el poder que tenemos por dentro que es de Dios por eso pues ahí viene el punto nosotros somos Dios hasta cierto sentido y eso es bíblico eso es bíblico porque tú tienes el Espíritu Santo por dentro esa es su interpretación which is fine todo el mundo tiene la suya el budismo tiene su interpretación el Islam tiene su interpretación y así sucesivamente pero como yo yo no creo que Dios decide que sí y que no yo he llegado a pensar que entonces puede tener más sentido esto de las cadenas de oración y este tipo de cosas no porque hicimos que el brazo de Dios torciera sino porque es un mover espiritual pero pero entonces tú no sé tú te consideras una persona que sigue a Jesús sí Jesús intervino tú crees que Jesús es una expresión de Dios que fue la morita Jesús intervino con Lázaro cuando lo resucitó eso fue uno de sus milagros sí tú crees que eso pasó o eso no pasó yo creo que Lázaro mismo se levantó no 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 yo creo que pasó y si no pasó no cambia mi fe pero pero creo que puede haber pasado sí creo que pasó no sé no estoy seguro no estaba allí pero crees que Jesús hizo sus milagros no estoy seguro y no me importa Jesús para mí el valor de Jesús no son las cosas milagrosas que hizo eso no lo hace Dios para mí eso contribuye pero mi fe en Jesús no está puesta en sus milagros esa es la parte flashy eso es lo que le gusta a la gente ese es el entretenimiento tú que tuviste que lo levantó eso dura un ratito cuando tú te vas para tu casa ya tú no estás pensando que Jesús levantó un muerto tú estás pensando en qué va a ser Jesús en tu vida a mí no me importa si Jesús levantó a Lázaro a mí me importa que Jesús me enseñe a amar a mi prójimo todo el tiempo y eso está bien difícil y Jesús me enseña a que los pobres son importantes y eso está bien difícil esa es la es para mí ahí es Dios en los milagros quizás los exageraron quizás los hizo porque él los y yo creo que los hizo pero si no los hizo no me importa es que me interesa tanto tu fe tu pensamiento porque es bien peculiar nunca había escuchado a una persona del cristianismo que tuviera el open mind es porque adaptas diferentes cosas de culturas y creencias a lo que la verdad que tú quieres encontrar y no es eso que yo me creo que está en la dura de verdad yo me creo que la mía está de verdad bien buena y real o sea yo creo que está a punto de tocar la campanita no me siento que no estoy en el nivel de que la mía es la que toco la campanita pero la mía está cerca yo creo que si hay un lugar que podemos saber yo pienso que voy a partir que eso es lo que yo creo ¿tú crees que el universo que Dios creó el universo o Dios ¿qué piensas que el universo tuvo un creador lo ves como un creador? sí como un plan no como un plan detallado como una intención distante como una intención distante puede ser como una intención distante ¿a qué te refieres? pues eso mismo como una intención profunda sin tener todo descifrado yo no creo que Dios sabía que se iban a formar las guerras y que sabía todo yo no creo ¿pero crees que lo creo? sí pensadito ¿sabes? como que yo creo que el universo tiene una fuerza inteligente o una fuerza intencionada eso es lo que yo creo intencionada viva viva no no hay forma ni empezar a describirla pero de vez en cuando eso que la gente dice Dios yo creo que está por ahí como decía un profesor mío tú sabes que la mesa llega hasta aquí ¿verdad? hasta el borde cuando se acaba por ahí está Dios por ahí yo creo que va por ahí pero hasta aquí el borde me imagino que es lo que conocemos el conocimiento pero ese conocimiento como te dije siempre está evolucionando claro en el mundo de ciencia nosotros nosotros me refiero al mundo científico cuando tenemos tú tenés que tú te acabas de adjudicar sí mala mía yo sí eso está bien yo pensaría que eso está mal yo pensaría que eso está un poquito mal voy a tener par de giros tú no eres científica tú no te graduaste fuck you pero en el mundo científico fuck you está bien sí aquí sí ok estoy fuck you my motherfuckers bien en el mundo de ciencia de lo que yo he podido entender cuando tú descubres cosas por ejemplo la teoría de de Newton que era la teoría de gravedad las leyes de Newton realmente él creía que estaba descifrando la mente de Dios que eso era como Dios funcionaba claro Newton era cristiano sí y cuando pasó las teorías de relatividad que vino Einstein tuvimos las leyes de Newton no es que estaban mal es que tuvimos un deeper understanding de lo que eran las leyes de Newton así sucesivamente con física cuántica y vamos a seguir teniendo un conocimiento más profundo de lo que es la realidad por ende esa barra de conocimiento siempre se sigue extendiendo ok esto fue lo que él dijo el profesor no estoy diciendo que yo pienso como él yo pienso que estoy debatiendo ese pensamiento pues yo que bueno que lo hace porque yo creo que todos esos pensamientos de Newton de que voy a descubrir la mente de Dios de que siempre parten de la premisa que no podemos salir de la idea hasta los científicos más inteligentes que Dios es un humano que planificó que hizo que quitó y por eso es que vamos a estar en la mente de él ves en la mente y vamos sin darnos cuenta siempre nos inclinamos al antropomorfismo que lo hacemos con todo por eso decimos que los perritos están molestos que eso fue que le dio que está hasta celoso él no entiende esos conceptos pero nosotros hacemos eso con todo y queremos humanizar a Dios siempre eso es antropomorfismo así mismo entonces sin darnos cuenta cuando caemos ahí yo pienso que nos distanciamos de él o de eso para mí el continuar descubriendo es saber como saber cuál fue la receta que Dios utilizó y está cool descubrimos su receta pero no descubrimos no dejamos de decir que lo hizo él o eso o sea el origen del universo antes del Big Bang todo lo que te digan todo por lo menos hasta hoy son teorías son fe which is fine that's that's great pero la diferencia de fe que es un error que tiene mucha gente que piensan que las teorías son solamente pensamientos que yo tuve las teorías se desarrollan por evidencia que aquel piensa que está mal aquel debate y eventualmente porque la teoría de relatividad de Einstein es una teoría se llama la teoría de relatividad de Einstein pero la teoría de relatividad es responsable de que estas cámaras estén funcionando de que el internet exista de que el MRI exista hay evidencia física de estas teorías a diferencia de la fe yo no puedo decirte con certeza que lo que tú y yo creemos es cierto porque no hay evidencia física precisamente por lo que tú estás diciendo es que yo estaba teniendo esta conversación con un con un amigo con un grupo de amigos y fue la primera vez que yo acepté que yo era un cristiano agnóstico y yo wow porque el término me da quisquilla porque porque nos enseñaron creyendo que los agnósticos están allá y los ateos están allá y nosotros somos los creyentes y yo creo que no hay no hay nada mejor que pruebe la fe que un cristiano agnóstico porque tú no sabes tú crees yo no sé yo creo y como no estoy seguro porque no lo puedo probar así como que este dos partículas de hidrógeno lleno de oxígeno yo tengo fe ahí es fe de verdad pero por eso es que es agnóstica porque no sabes no lo estás seguro no lo puedo no puedo yo creo yo creo eso pero creo que mi esposa me ama yo no sé yo no puedo probar yo no puedo probar que mi esposa me ama yo lo creo yo lo creo yo creo que mi esposa me ama y yo siento que me ama y todo de verdad yo siento que mi esposa me ama yo no tengo forma de probarlo no tengo forma de empezar a pensar en cómo probar que me ama there's no fucking way y yo creo que hasta que no aceptemos que no vamos a poder saber nunca vivir con esa tensión no sirve para mí experimentar ok yo voy a hacer un video pronto de esto hay un problema y quiero que se enteren ahora hay un problema con la acumulación de información y es que como tenemos tanta información en youtube principalmente cuando tú quieres hacer algo quieres emprender algo quieres pensar sobre algo vas a youtube hay un problema la gente ve 95 millones de videos y no hace nada y se queda ahí en un loop de información escuchando los maestros y los maestros y los maestros y los maestros y hay maestros que piensan diferente y nos quedamos ahí yo creo que la fe pasa lo mismo ¿qué hago? ¿qué hago? experimenta experimenta empieza a vivir la fe que tú creas lo mejor lo mejor que yo vivo de mi fe no es lo que yo creo es lo que yo vivo porque al final si la fe no se vive pues para eso empezamos a hablar aquí de la historia de Puerto Rico y nos entretenemos si es un es mero entretenimiento vamos a hablar aquí de la historia de Puerto Rico y de los esclavos y de quién vino primero si Cristóbal Colón o si fue y just for fun por el ejercicio académico yo estoy cansado de la academia y los respetos la academia es importante yo fui parte de ella y todavía me considero un académico pero no es lo que me interesa yo no quiero ser un investigador del origen de Dios yo quiero vivir la mejor vida posible y yo la vivo cerca de Dios así yo la siento así la creo así la vivo y estoy muy contento con eso en el caso de la de la moralidad la moralidad que nosotros tenemos por lo menos en el lado oeste del mundo vas a ver la Biblia Western Western World yo no creo que la moralidad se va que de nosotros al final del día está basada en los 10 mandamientos porque por la Biblia vamos a ponerle la Biblia en este caso eso está mejor más fácil también sí porque la moralidad de nosotros ha evolucionado en el mundo secular ahora mismo las mujeres tienen equal rights de hecho no not yet no yet pero estamos trabajando para eso la esclavitud se fue gracias a Dios hasta cierto sentido porque hay todos los tipos de esclavitud ahora pero no hay esclavitud contra una raza en específico que en algunos versículos dice que sí que está bien otros versículos dice que no ¿de acuerdo? ese es mi argumento principal contra la homosexualidad ese argumento de la homosexualidad también exacto yo le digo a todos los cristianos que lo mismo que pasó con la esclavitud es lo que va a pasar con la homosexualidad lo mismo la iglesia va a terminar abrazando a la homosexualidad pues la moralidad no depende de la Biblia no depende de Dios para mí pero como la experiencia de Dios evoluciona pues pero Dios no evoluciona no Dios algo consciente no sé puede ser que sí puede ser que no porque la vida evoluciona y él es parte de eso no sé yo creo que creo que es mi tendencia al teísmo tradicional pensar que no evoluciona pero puede ser que sí ahí me acabas de clavar con lo que yo no había pensado nunca puede ser que Dios evolucione puede ser que no no sé pero no sé si se puede saber perdóname me tengo que parar el micrófono sí sí tranquilo ok es que yo no me gusta tener nada en medio discúlpame ajá este si aún no crees que Dios evoluciona Dios yo crees que Dios evoluciona entonces no sé no sé no sé ni cómo empezar a pensar en eso mi mente se me atrofia cuando empiezo a pensar en Dios evolucionando o sin evolucionar no sé pensaría que no pero no sé y no tengo como ganas de saber eso este pero pero la moralidad que creo que es lo más importante perdóname yo creo que la moralidad si Dios es la fuente de la moralidad yo creo que sí sin embargo en la Biblia estamos conociendo a Dios por eso es que yo pienso que hay una fuente de la moralidad en la Biblia no termina y el humano si se acerca a lo divino encuentra el bien y una moralidad saludable eso es lo que yo creo ¿crees en el infierno? no nunca ni cuando Fickery estén a conservador por lo menos eterno no ¿por qué no? porque yo la poca bondad que yo tengo yo siento que Dios me la ha dado y yo no pusiera a nadie en el infierno por la eternidad imagínate Dios que es lo mejor que hay si yo sé ese es mi argumento porque yo que soy papá yo soy papá ay papá yo no pondría si Dios es mi padre yo no pondría a mi hija mi hija puede ser lo peor del mundo pero por la eternidad en el infierno nunca yo jamás la pondría en el infierno nunca 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 además de que no no es nonsense yo creo que no quizás haya quizás no me molestaría algo para para que tú pagues y te levantes y sigas caminando como un purgatorio ajá pero no no sé si eso existe ni nada yo a veces pienso que a veces pensaría que la eternidad es para los justos hay eternidad y para los injustos no a veces pienso eso pero no sé porque el que Hitler fue para el cielo no para los injustos no o sea no eternidad ya te moriste y se acabó no tienes otra vida no tienes una vida eterna se acabó y te moriste yo pensaría que eso está cool pero no sé no tengo yo no sé es que quién te va a decir que o sea si tú te sientes con una persona aquí que te dice que esto es lo que hay después de la muerte y es yo tú me voy de esa conversación porque ya tú estás hablando con un loco ¿entiendes? ¿quién diantre sabe? ¿quién? nadie pero entonces el 90% de los cristianos están locos porque ellos creen en el infierno y eso es lo que ellos predican bueno ellos pueden creer yo te puedo decir lo que yo yo te puedo decir lo que yo creo que es lo que yo creo que no sé pero decirte que esto es lo que hay que yo estoy seguro bueno dije creer pero ellos dicen que eso es lo que hay pues yo pienso que eso es un error eso es un error eso es un error grande grande y creo que tiene que ver con el deseo de tener una fe cuadrada que se entienda completa porque yo lo viví yo fui un cristiano conservador y yo quería decir después de esto pasa esto con lo otro y si haces esto viene lo otro y si haces esto no puedes hacer lo otro y estas son las reglas y como uno se descubre que no hay reglas que no se sabe en realidad te tiemblan esas rodillas y tú pierdes la identidad y ahí es que la cosa se jode pero cuando naces de nuevo como el bautismo cuando naces de nuevo vas a una vida de mayor responsabilidad porque ahora las reglas tienes que pensar un poquito más como es y es más libre también porque yo quiero estar cerca de Dios todos los días de mi vida aunque no haya vida después de la muerte mi relación con Dios no es para que me premie mi mejor premio es estar cerca de Él ahora aquí eso es lo que yo quiero yo quiero estar cerca de Dios aquí ahora si no hay vida después de la muerte cool esto es suficiente es mejor mi vida con Él aquí ahora como quiera para que quiero estar solo y si no me va a abrir puertas y no me va a curar del cáncer me está curando de vivir la amargura me está curando de vivir una vida impura llena de de pensamientos corroídos me está me está me está dando vida para mí estar cerca de Dios me da vida ahora aquí vamos a orar un ratito aquí vamos bueno todavía todavía estamos aquí tengo un par de preguntitas aquí todavía Dios mío ¿crees que Dios contesta oraciones? porque si Dios no contesta alguna pero es que entonces te estás contradiciendo no es que se mete así a veces no porque tú te das cuenta no es porque fue una intervención divina porque a lo que tú le dedicas tiempo entonces si Dios contesta oraciones se está interviniendo en la realidad no porque te dije que tú te das cuenta tú te enfocas en ese por ejemplo y dices Dios mío esta noche te sientas a meditar y a reflexionar sobre si tú debes ponerle a tu hija en este colegio o en este otro colegio tú quieres que Dios te conteste y tú lo tomas en serio y sacas un tiempo pues yo creo en mi caso yo creo que yo tomaría esa no se la daría está bien pero es un ejemplo particular pero ajá este pues esto en tu caso yo yo me sentaría una mañana con mi journal y escribiría Dios ¿qué debo hacer? ayúdame a ver quiero ver mejor quiero ver con claridad yo creo que mis pensamientos se pueden no porque él intervino sino porque yo me viré hacia él pero eso es lo mismo un mecanismo que tiene la meditación y eso es lo que está probado científicamente que la meditación es que tú lo pones en un estado mental por eso pero no tiene que ver con Dios yo lo puedo escribir con la ciencia ah pues ahí está yo no creo que Dios es algo distante de la vida real él está esta idea a tocojón de querer poner a Dios por allá que no puede ser no puede ser tangible no puede ser una experiencia científica ¿por qué? ¿por qué la vida? porque las religiones lo han puesto así ese es el problema el problema es que lo han puesto algo distante espiritualidad y la realidad ese es el problema porque Dios no puede ser parte de la realidad tú sabes lo brutal que es la realidad y eso y para mí es divina entonces ¿qué interpretación teológica lo pones como parte de la realidad? como parte de la realidad ¿qué religión lo ve como parte de la realidad? ah el parenteísmo el bueno el parenteísmo no es una religión es un punto de vista teológico Dios está en todo y todo está en Dios yo tengo una de las bestias de este país una de las bestias de este país que él nunca te lo va a decir pero invítalo que sabe yo sé esto que se sabe 60 veces lo que sé yo José Valentín lo puedes traer para acá un animal él es parenteísta y es un biblista del carajo es un biblista yo soy un poquito yo soy un niño esa es la bestia y se empezó como un cristiano tradicional y es un parenteísta volado sabe increíble cuando yo caí en la depresión más profunda yo tuve que decirle papi yo estoy pasando casi llorando y escucharlo era increíble escucharlo era increíble él es parenteísta y su camino espiritual de Jesús es más o menos bien parecido a lo que yo pienso bien parecido pero con mucha más información que yo él es un doctor pero se ve como un chamaco pero es otro nivel otro nivel de pensamiento y es puertorriqueño coge a los va a sentir que le estoy haciendo mucha admiración pero es que tú sabes que la tiene tú lo sabes él quizás vea esto si lo estás viendo José Valentín la bestia tiene cita aquí escríbeme José Poli Valentín papi te estoy diciendo escríbeme quiero hablar contigo y yo cogí un par de gente que cogió clase con él decía que no hay break lo que pasa es que no lo quieren mucho en los seminarios porque está muy por arriba entonces si yo empiezo a decir esto los seminarios conservadores que tú crees que me van a votar sí, sí, sí te quiere aquí José Valentín la bestia la bestia yo te voy a dar la info para que le escriba él va a venir para acá y va a romper porque nada él no es un tipo de los medios ni nada cuando ese macho va a hablar bueno, le hablo en la Intel y la gente de doctorado se cagó encima y qué carajo es esto la bestia te vas a dar cuenta dale me gusta, me gusta te tengo tres preguntas antes de irnos sí, dale, dale quiero apuntar de lo que estábamos hablando sí, sí, sí la masturbación qué piensas de eso con su relación con Dios Dios te condena a que tú te masturbes tú estás tú quieres espérate vamos a hacerlo sin chocarnos la mano para poder si lo cogemos un clefcito si lo cogemos un clefcito ok tú crees que ahora tú crees que Dios te condena por masturbarte no te condenas tú si te haces adicto a la pornografía y si si empiezas a utilizar pornografía yo pienso que te condenas tú Dios nunca te condena el que te condenes tú a una vida sexual desenfrenada si es así si es una vida sexual saludable pues perfecto ¿y el sexo antes del matrimonio? el sexo antes del matrimonio pudiese ser pecado no pecado porque siempre que escuchamos pecado es como que Dios se molestó sino un error pudiese ser un error pudiese ser no un error hay casos todos los casos son diferentes por ejemplo yo tengo un familiar que tiene una relación con su pareja estable espectacular por año no se han casado porque vivimos en el siglo XXI y si ellos tienen sexo cero pecado que tengan mucho sexo se aman eso está perfecto sin embargo yo te conocí hoy tuvimos relaciones sexuales para mí eso es un error y el error es pecado no porque el sexo sino porque puede puede corromper la relación que ustedes puedan tener puede ser confuso y yo no creo que el sexo es un juego y que es una actividad que uno debe hacer just for fun sino que yo creo que tiene una profundidad particular que puede ser un error tenerla fuera de tiempo pero el error siempre el pecado pero no es un error entonces espiritual es un error de la relación que puede pasar amoroso es un error espiritual porque tú estás pecando contra ti como dice Pablo tú pegas contra ti el error es para tú o sea la consecuencia yo hice un video de esto la consecuencia no es algo que Dios envía eso es lo que tú enfrentas por tu error siempre siempre pero tiene que ver interno tuyo entonces sí entonces el aborto que tú piensas del aborto esa es que Dios también te ¿sabes lo que pasa? te voy a decir algo hace una semana y media yo me enteré que voy a ser padre no puedo pensar en esto no tengo la claridad no yo no estaba esperando y tan pronto mi esposa me lo dijo yo no puedo pensar en otra cosa felicidades nunca lo había dicho al público nunca lo había dicho es que me va a hacer la pregunta y me ha cambiado la vida brother no puedo no sé cómo no sé hay casos muy particulares no puedo categorizar no puedo decir que toda la gente que aborta está haciendo algo malo pero imagínate o sea yo me pongo en esa posición y yo no yo no yo no empezaría a pensar en cómo abortar yo creo que el error no está en abortar ni en no abortar yo creo que el error está en las relaciones sexuales desenfrenadas ahí está yo creo que si nosotros controlamos la sexualidad el tema del aborto no sería un tema porque en mi casa pero controlar la sexualidad sería ponerlo como un tabú ¿no? no sería educar la gente sobre sexualidad no que la controle la ley no es que haya una ley que tú no puedas tener sexo aquí ni tener sexo allá sino que la educación la humanidad camine hacia una sexualidad organizada y no organizada en el sentido que hazlo aquí hazlo allá sino llena de amor estable bien porque pero piensas por ejemplo si una joven de 14 años fue violada y tuvo un bebé la preñaron piensas que debe tener ella debe tener ese bebé piensas que ese es el plan de Dios no sé no sé y pensaría que no la respuesta correcta es que no sé y pensaría que no no sé por qué no soy ella ahora yo creo que ella puede tener la respuesta y si es que no lo tenga yo pienso igual yo pienso que la respuesta se la deben dar a la persona la respuesta la tiene que tener no se debe prohibir ni ponerle ilegal que tú puedas hacer eso creo que creo que sí tiene que ser bien regulado con unos días porque o sea como que con unos días abortarlo los nueve meses me parece que no está bien no no definitivamente tiene que tener algún tipo de regulación y tampoco por la salud de la persona pero pero yo no abortaría y no solamente no abortaría bueno yo no tengo hijos claro pero mira que me pasa mira que me pasa cuando yo me entero que mi esposa va a ser embarazada yo no hago otra cosa que sentirme agradecido de que todo esté en orden porque cuando tú tienes un hijo en orden no no lo consideras entiendes mi casa yo no lo estaba esperando fue una sorpresa yo tengo muchos planes yo tengo una gira en Puerto Rico y quizás tengo que irme a Estados Unidos y Latinoamérica a trabajar yo no estaba esperando un hijo pero todos tengo orden en nuestra relación y en mi casa yo no pensaba el amor no hay break yo quiero tener nuestro hijo yo creo que el tema del aborto como te dije tiene que ver con la sexualidad desenfrenada y creo que donde hay que regular es bien en la educación sexual hermano la educación sexual yo pienso y para avanzar al otro tema e irnos yo pienso que el aborto debe ser la decisión de la persona y debido a las circunstancias y si pienso que debe ser regulado no tanto porque yo tenga que doctrinar esto es lo que tú tienes que hacer o la ley sino porque a tu salud abortar un peor a nueve meses eso no debe ser algo muy bueno para la salud pero también pienso que ahora hay un problema de población donde estamos naciendo están naciendo menos bebés porque la gente quiere tener menos hijos hay más gente en el mundo pero es porque la gente está muriendo menos no es porque están naciendo más personas en el mundo bueno tuviste en Puerto Rico este año cuando te nací en Puerto Rico no sé pero no sé el número pero es menos que todos los años me imagino eso está pasando en todas las partes del mundo ¿qué pasa? que obviamente si hay las leyes de aborto ese es el argumento de las personas que están en contra del aborto menos personas van a nacer pero el problema no es tanto el aborto el problema es por qué las personas no quieren tener hijos cuáles son los incentivos que hay para tú tener un hijo ahora mismo no hay calidad de vida para mucha gente la economía no está muy buena con un montón de gente la fórmula sale carísima un pote de fórmula así pequeñito está en 25 23 pesos tú sabes yo no sé todavía carísimo o sea tener un bebé no es costo efectivo para muchas personas por ende no hay incentivos suficientes para tener hijos eso está brutal brother eso está eso es sumamente triste y desgarrador pero pienso que sí el argumento del aborto o sea es otro estamos hablando allá hablando del natalicio ya de por qué la gente no quieren tener hijos pero eso me consterna muchísimo me consterna y empezamos a hablar en otro momento sobre el próximo podcast de posibles soluciones es muy triste John Michael antes que te vaya que recibiste una pregunta yo hablo mucho de tecnología yo hablo mucho de todo esto de inteligencia artificial cómo va a impactar nuestras vidas y no me puedo ir de aquí sin hacerte esta pregunta que yo pienso que va a ser crucial para el desarrollo y la evolución de la humanidad en la parte espiritual todo lo que nosotros le adjudicamos a Dios la inteligencia la conciencia esta creación de nuestro cuerpo por lo menos a lo que el 90% de las personas se la adjudica poco a poco con la tecnología la hemos podido ir recreando ahora mismo la inteligencia artificial eventualmente estamos viendo cómo se sigue desarrollando y va a ser hasta consciente hasta cierto sentido y una conciencia artificial una conciencia artificial el cuerpo eventualmente vamos a poder replicarlo con robótica ahora mismo tenemos prótesis que tú te puedes poner en un mundo tan avanzado tecnológicamente con todo esto que está pasando de inteligencia artificial de la robótica de computadora dónde encaja Dios cómo Dios puede seguir permaneciendo cuando todo lo que le adjudican a Dios todo lo surreal y lo espiritual puede ser recreado artificialmente contestarte una pregunta del futuro en el pasado a mí me parece un brinco un poco arrogante yo creo que el mundo ya está lo suficientemente avanzado hoy en día y hoy como está yo creo que siga habiendo espacio para la trascendencia en el futuro cuando lleguemos allí te puedo contestar dónde está dónde hay espacio para Dios pero te puedo contestar dónde hay espacio para Dios hoy no puedo contestarte dónde va a haber espacio para Dios porque sería una alegación yo creo que no va a haber nada que reemplace la experiencia humana y entonces la experiencia humana se vive a Dios los avances tecnológicos para la mejor calidad de vida para mí son instrumentos de Dios para nuestra vida y nuestra capacidad de poder seguir creando y yo pienso que eso nunca se debe tener sin embargo la esencia de la vida para mí en la esencia de la vida para mí siempre va a haber espacio para Dios eso es lo que yo creo hoy que nosotros sepamos cómo Dios hace las cosas no significa que Dios no las hizo que nosotros podamos empezar a replicar para mí es que somos tan inteligentes porque somos esa imagen y semejanza que podemos seguir construyendo pero Dios está porque sabemos cómo lo hizo está duro mira todo el tiempo que nos ha tomado hacerlo está bien duro brutal brutal pero creo que la esencia de la vida siempre va a haber espacio para él eso es lo que yo creo o para eso para la trascendencia para 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 el más allá para el más allá que es en el más acá que es tan raro y tan difícil pero mi intención ni mi plan es entenderlo ni para mi vida ni para la tuya mi intención y mi plan es vivirlo y como yo lo vivo hoy no necesito más pruebas ni nada yo estoy sumamente satisfecho como lo experimento ahora mismo y quiero seguir experimentándolo Michael gracias por darte la cita y hablar de estos temas como te lo dije al principio agradezco un montón que te sientes aquí a poder compartir ideas y la pasé tremendo de verdad tremendo tremendo eres un gran entrevistador gracias eres un gran entrevistador el tipo de paciencia que tienes y como no le quitan los ojos de encima a la gente es muy admirable gracias hermano gracias gracias a ti por darte la cita por favor diga aquí tus redes sociales John Michael Colón en Instagram J-O-H-N Michal tú lo puedes poner John Michael Colón en Instagram John Michael Colón en TikTok que acabamos de comenzar JohnMichaelColón.com es el website JohnMichaelColón en YouTube y Twitter JohnMichaelCLN perfecto gracias por todo gracias por el tiempo y si lo vieron completo espero que se lo hayan disfrutado si llegaron hasta aquí no se olviden de suscribirse si están en YouTube acuerden que también estamos en formato audio en Spotify y en Apple Podcast si está en el gym si está corriendo si está guiando definitivamente quite la radio y escuche estos temas para que empiece a debatir y a expandir su conocimiento díganos lo que piensan si quieren a mí me encantaría escucharlo yo quiero saber cómo piensa otra gente para disfrutar la humanidad juntos si no piensas como yo te amo igual no hay problema definitivamente quiero ver sus puntos de vista en estos comentarios nos dejan saber no se olviden de darle like suscribirse compartir esto con una persona que le haga falta escuchar esto y nada que tengan un bonito día una bonita tarde una bonita noche me pueden seguir a mí en todas las redes sociales como DJOchaCastro nos vemos la próxima semana ¡Gracias!